Y también Irán entregará a Estados Unidos una copia en miniatura del avión militar de espionaje capturado en diciembre pasado en territorio iraní. De esta manera responde el gobierno de Irán a la solicitud que hiciera Washington de devolver ese dron que cayó en suelo de Irán. El avión de juguete saldrá a la venta en todo el país desde el 1 de febrero a un precio de 4 dólares. El modelo color rosa fue reservado para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Recibirá la réplica, pero esta que es una octava parte del tamaño del avión original. El modelo remitirá a la Casa Blanca. Es, recordemos, simplemente una parte mínima del avión original.